En este perfil queremos mucho a Mikasa Ackerman como personaje, pero ha llegado el momento de dar una opinión más sincera acerca de lo que yo creo es un mensaje absurdo del personaje, ya que ella tenía una tesis muy interesante acerca de que el mundo es cruel, pero nunca lo superó, al final morir fue morir, como con Armin, Fludge le reclamaba a Eren y Armin justo en la ceremonia que ella había sido la única que había aceptado la muerte de Armin como si nada, al principio de la trama, Mikasa se enfrentaba nuevamente a la pérdida de su familia, después de lo ocurrido en la cabaña, ella recibía la noticia directamente de Armin en el primer arco, el de Trost, cuando aún eran reclutas de que Eren había sido devorado y había fallecido en el campo de batalla, Primero decía que ella era fuerte y que no era momento de ponerse emocional, más adelante desperdiciaba todo su gas y se ponía en peligro para llorar la muerte de Eren, diciendo que ya no quería vivir en este mundo si no está Eren, Al final claramente Eren aún seguía con vida y aparece en su forma de titán de ataque la primera vez frente a ella para defenderla de un titán, ella dice que le regresaron las ganas de enfrentarse al mundo, ojo no las ganas de vivir, ella ya había aceptado vivir sin Eren, diciendo que con su recuerdo bastaba, Esto no cambió al final, el recuerdo de Eren quedó ahí como un árbol mientras tuvo hijos y hizo su vida como si nada, siguiendo adelante, Ok, al igual que historia, a ella le habían dicho que era descendiente del Shogun, alguien súper importante para los Asumabito, Y de hecho, parte de la marca de su brazo giraba en torno a que su madre le había dicho que cuando fuese el momento, ella tenía que pasar esa marca a sus hijos y le preguntaba a su madre como se hacían los bebés y tal, Al final se convirtió en madre, pasó la marca o no, ya no interesaba, literalmente no hubo ninguna evolución, únicamente siguió el camino predeterminado que tenían para ella desde que era niña, Ser madre, pasar la marca y ya está, no hubo ningún cambio. La idea de que ella se viese reflejada en Emil Fritz y su sacrificio por el rey Fritz de tener a sus hijas y dividir su poder y mantenerlo así, Era un reflejo también incluso visualmente como ella al despedirse de Emil cargando la cabeza de Eren, Y como después veíamos a Historia Reis cargando a su hija, como lo haría Mikasa al despedirse de Eren, porque solo su recuerdo bastaba. Al final, el sacrificio de Eren es el que tiene el verdadero peso filosófico, ya que emula o toma el ejemplo de su propio amigo Armin, Quien ya se había sacrificado por el poder del titán colosal, o sea, el sacrificio de Eren es emulando el sacrificio de su mejor amigo en Shingansina, Es amor puro, es amor puro, ¿por qué? Por la libertad, por las cosas, como él mismo expresaba en el arco de Troz cuando se transformaba, Aquellos que niegan la libertad no importan, aquellos que deseen ver algo son las personas más libres del mundo, Y él quería que sus amigos fuesen las personas más libres del mundo, y emuló el sacrificio de su gran amigo Armin, dando él su propia vida. O sea, todos tuvieron un peso importantísimo, yo creo que Mikasa era quien tenía el papel más especial, y al final, solo su recuerdo bastaba. Eren tenía un flashback cuando conocía a Armin de pequeño si le preguntaba por qué no huyó. Este flashback toma mucha importancia al ver las primeras páginas del último capítulo, que es Eren y Armin hablando en sus versiones pequeñas, y él explicándole que iba a ser algo malo, algo malo como rebelarse contra el capitán para que le den el suero, algo malo como destruir el mundo. Eren no medía consecuencias cuando se trataba de su amor, y es por ello que el último capítulo se centra en Eren y Armin, lo que verdaderamente tuvo peso para él, el sueño de descubrir el mar, el mundo exterior, y al final lo que terminó haciendo. Eren se sentía más responsable con Armin que con Mikasa, ya que en el capítulo 138 le enseña a Mikasa un universo en el que él, en su infinito amor por ella, lo hubiese abandonado todo por estar juntos, pero no fue así, literalmente fuiste uno más, no pasó nada. Como decimos en México, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿De verdad eso es la vida? En Game of Thrones, se mencionaba una frase muy importante que me encantaba de Daenerys Targaryen, la cual decía que la vendieron como yegua para tener hijos, así como lo querían hacer con historia, una yegua para tener descendencia de sangre real y pues mantener el linaje. ¿Ese es el mensaje? ¿Ser las yeguas del mundo? ¿Ser los sementales del mundo? ¿Tener hijos y ya está? Esa era la visión con la cual habían crecido a Zeke, ya que él, en el Getolivario, había visto como los Eldianos eran únicamente eso, como una granja de humanos en la cual buscaban a nuevos guerreros cada vez más aptos para llevar el poder titánico. Y el hecho de que él y su plan de la eutanasia se basara en terminar ese impulso de vida descontrolado de los Eldianos, ya que según varios filósofos, lo que realmente provoca que una ciudad se convierta en un imperio conquistador de otros es el hecho de querer crecer más y más y más. Si tú tienes una ciudad, pues bueno, necesitas varias cosas, ¿no? Mientras más grande sea la ciudad, más servicios y más lujos necesitas. Y para conseguir esos lujos y mantener la riqueza, necesitas un ejército cada vez más grande, y necesitas más territorios, necesitas conquistar, tal cual ocurrió con el Imperio Eldiano, y tal cual ocurría con las ideas primitivas del rey Fritz que tanto amaba Ymir, por la cual ella se sacrificó y al final decidió ya no sacrificarse más por él. Esto es muy importante, de verdad, el hecho de que el Imperio Eldiano, al final, en las páginas extra, se vea que llegó al mismo punto de donde partió, la conquista, el desarrollo excesivo y la destrucción del mundo. Ahora, al final, quien ganó en ideas fue Sig Jaeger, siendo similar a lo que pasó con el antagonista de Rurori Kenshin, Makoto Shishio, a pesar de perder en vida, al final, tuvo razón. Y me parece que no hay nada más horrible que el villano, el antagonista teniendo razón, o que el tiempo, le haga justicia a su maldad. Y es acá cuando quiero soltar la teoría con lo ocurrido en el manga 130, y también con Eren tomando la mano de Historia Reis. Este fue definitivamente el momento que lo cambio todo para Eren, sostener su mano. Pero, el diálogo del manga 130 nos enseña a un Eren poco antes de ir a Marley, y recibiendo una propuesta por parte de Historia, la cual le decía, que si ella no hacía todo lo posible por detenerlo, todo lo que estuviera en sus manos, no volvería a levantar la cabeza con alegría otra vez, como así le vemos hacer al final. Historia, como vimos en el episodio 69, ya estaba totalmente dispuesta a convertirse en madre, y continuar el linaje por pedido de los Hisuru, y por la planeación del desarrollo de la isla. Pero, ¿qué pasaría si este diálogo, que también ocurre en el manga 130, en el cual dice Eren que le quedan 4 años, y este misterioso globo de, ¿qué pasaría si yo tuviera hijos? Sugiriendo que Historia Reis al embarazarse, también salvaría a Eren de ese horrible destino de nunca llegar a amar a la persona que quiera amar. O sea, Eren se convirtió en álbol, y habrá visto este momento desde ese punto de vista omnisciente, ya que el poder del titán de ataque, del Shingeki no Kyojin, el nombre de la obra, era ver las memorias de sus futuros sucesores, por lo que Eren, al momento de tomar esta mano, habrá desbloqueado esas memorias del futuro que le rompieron la cabeza, memorias que incluían las páginas extra, con todos sus amigos de viejos, y este pequeño niño acercándose otra vez al árbol. ¿Qué pasaría si Historia, sacrificándose al convertirse en madre como Mikasa, buscaría salvar a Eren de ese sentimiento horrible? No salvarlo totalmente, pero sí alivianarlo un poco. Solo quiero que veas con la intención que Hajime y Siyama dibuja la expresión de Historia, toda seria, toda apagada, viendo a Granjero Kun. ¿Te parece este un matrimonio feliz? Compáralo ahora con como ella sonríe y es alegre al sostener a esta niña, al abrazarla y restejarle el cumpleaños, es totalmente otra expresión y no es por Granjero Kun. Ymir era entendida por Eren al ser abrazada por él, diciéndole que esperó a alguien por dos mil años, alguien que nunca llegó. Al momento de abrazarle es que Ymir le da el poder del titán fundador y comienza el retumbar de la tierra. Historia es la última descendiente de Ymir Fritz con su sangre, la última de sus hijas legítimas. ¿Qué pasaría si así como Eren entendió a Ymir, Historia entendió a Eren y lo salvó, haber alivianado un poco el dolor de Eren de abandonar este mundo? De ser así, cabe la posibilidad de que estas páginas extra no nos presenten a Eren atrapado muerto en un árbol, sino siendo parte de este niño, libre y en un nuevo mundo. La posibilidad ahí está, de que sea esa última hoja de ese gran árbol.